Mario Cortés, integrante de las fuerzas del orden en Texcoco, lleva 11 años por tanto en el uniforme policial, con disciplina y honestidad, y de toda la vida se ha dedicado a fabricar y restaurar instrumentos prehispánicos. Si se cierran los carros en la avenida ya se están entrando, los rateros están a la hora del día. Con jugar ambas tareas cotidianas le han ayudado a tener un desempeño laboral ejemplar en Texcoco. Esto de los instrumentos musicales prehispánicos y las raíces que te dan en la educación cuando estás en casa, yo creo que te fortalecen para ser un buen servidor público. Tengo un doble compromiso, tanto con la sociedad como con tanto la gente que me rodea. La tradición de fabricar instrumentos musicales es familiar. Su padre comenzó con el oficio y Mario no ha dejado morir la costumbre y enseña a su familia y al que así lo desee, a inventar sonidos. Vale la pena seguir haciendo los instrumentos y ahora nos toca a nosotros formar otra generación más de buenos músicos, en este caso mi sobrino, mis hijos. O cuando te mandan a reparar un instrumento original que dices tienes 800, 700 años en tus manos, ¿cómo sirvará? Y cuando lo vuelves a sonar te dices ¡guau! Es impresionante, estoy sonando lo que hace 800 años sonaban nuestros antepasados. Al igual que las culturas prehispánicas, escucha los sonidos de la naturaleza, para atraparlos en sus diferentes instrumentos que realiza, tortugas, camaleones, búhos. Todas y cada una de ellas tiene un sonido peculiar. Nosotros tenemos los divididos por variedad, la variedad de las ocarinas, que son cilíndricas, pueden tener forma de ser humano o de animal, las flautas, los de agua y los silbatos. Todos los días Mario Cortés se compromete a realizar instrumentos musicales que elevan el alma, para que su sonido nos transporte al cosmos. Y noche a noche su tarea es atrapar ladrones y cuidar su comunidad.